El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, arribó a venirse en la mañana de este domingo para estrechar los vínculos bilaterales. Esta es la primera visita de un jefe de Estado cubano a esa nación caribeña. El mandatario cubano fue recibido por la gobernadora Froila Salam, con quien sostuvo conversaciones oficiales. La agenda de Díaz-Canel en tierra beliceña incluye también la participación en una sesión especial de la Asamblea Nacional, un encuentro con el primer ministro John Briceño, así como la firma de dos acuerdos, según informó el gobierno de ese país. Cuba reconoce el buen estado de las relaciones con belice, establecidas el 15 de julio de 1995. El primer ministro John Briceño sostuvo a finales de abril de 2022 conversaciones oficiales con el presidente cubano en La Habana, donde ambas partes ratificaron el interés mutuo de ampliar las áreas de intercambio. Actualmente laboran en esta nación 120 colaboradores cubanos de la salud y dos de deportes. Asimismo, en la actualidad estudian en nuestro país 64 becarios de esta nación.